Vale, pues nada, continuamos aquí mismo La siguiente parte, vamos a pasar el turno Tratado comercial Vale, vamos a hacerle una oferta Vamos a exigir un pago de 100 No, no lo acepta No me aceptan el pago los cabrones Y si no aceptan 100, mucho menos, ¿sabéis? Siempre intento exigirle un pago, pero Son tacaños los cabrones Vale, nada Vamos a ver, ahora vamos a mejorar este castillo A mejorar este edificio Que está aquí Esto que está aquí está bien Ahora cuando mejoremos el castillo, aquí debería poner un puesto ninja Aquí me convendría Poner un puesto de monjes Para tener monjes Y aquí me convendría Tener el puesto de espadas Vale, como veis ya todo va viento en popa Vamos a aumentar esto Para que mi caballería sea más eficaz Y como veis lo consigo Ahora entre comillas lo que toca es Un montón de diplomacia Vamos a mover esta unidad hasta aquí Para que supervise esta ciudad Al concluir con éxito un proceso contra un agente Y los sodas están por aquí Lo cual es bastante curioso Incluso me convendría tenerlo como aliado, pero no De momento no me interesa Porque después quiero hacerme con esta ciudad Lo malo es que si ataco esta ciudad Este me declarará la guerra Eso suele ser bastante peligroso Así que vamos a poner aquí Me acuerdo como decía Lo que más quiero ahora mismo Es llegar a esta zona de aquí Para que veáis Esta es lo que os digo La parte de diplomacia Quiero llegar hasta aquí Porque después puedo mejorar la comida Y al momento que mejore la comida Puedo aumentar los castillos O sea, cuando aumenten los castillos Aumenta el ingreso Y cuando aumenta el ingreso Tendré más ejércitos ¿Veis? Entonces Hasta que no haga eso Entre comillas estoy de manos atadas Así que vamos a pasar de turno Lo que os digo Esta parte es toda la política Ahora mismo tengo un objetivo muy peculiar Que es atacar Esta zona que está aquí Porque en cuanto me cae con esta zona Es borbélico Derrote un clan Vale, parece que al final está mosqueado No, nadie Vale, vamos a ver Quedan los turnos Vamos a ver que hayan dos turnos Hay riesgo de rebelión Cuando el descontento es tan grande Que la represión no puede continuar Vale, como decía Ahí me estaba comentando Lo de la represión Tal, pero ahora mismo Mi objetivo es capturar esta ciudad Así que vamos a reclutar Aquí un monje si puedo No puedo, no Vale, ahora sí que en teoría Me interesa desmovilizar esta unidad Reclutar dos de esta Y en cuanto esas dos estén Desmovilizo una de estas más Por ejemplo esta Vamos a desmovilizarla ahora mismo Porque entre comillas No hace falta que la tenga Este que se queda aquí conmigo De momento Y continuamos Como veis el templo ya se está creando Tenemos aquí el mercado Porque esta zona Es la que yo utilizo para el mercado Entre comillas esta Porque me vino bien Aquí tengo el mercado Al ninja Y al templo También de los monjes Entre comillas Me sale más barato Y puedo aumentar Lo que es Aquí a tope Lo que es el templo El templo de los ninjas Que le sale más que todo Porque me sale muchísimo más barato Hacerlo aquí Así que nada Vamos a ver Incluso me convendría También tener el de los samuráis Sabéis que sería más inteligente Más que tenerlo aquí Pero bueno Entre comillas aquí Me interesa por el tema De la caballería Sabéis Así que nada Vamos a ver Esto toda esta parte Nada Vale Vamos a seguir avanzando En el turno Y mirar todo lo que me entra En el siguiente turno 2627 Eso es un montón de pasta Por eso es importante El comercio Todo eso es gracias al comercio Vale Vale como veis ahí está Ahí estamos Sí estamos Todo sonaba bien Perfecto Mejoramos aquí Esta carretera Entre comillas Que es la que está más central Y la que me permite Movernos aquí Y allá Etcétera Etcétera Vamos a mover esta carretera Incluso diría Que esta también Y si me aventuro más Esta también O a veces más A mí aquí me sale Muchísimo más barato Si me vamos a ir hasta aquí Tranquilamente Lo vamos hasta aquí Aquí no creo que encuentre Mucha resistencia Como veis La ciudad está desprotegida Lo cual me viene perfecto Un monje Que nos cuenta Una vida de la destrucción Es una bendición Pero compartirla Con el resto de la gente Es un verdadero don Los monjes Inspiran a los ejércitos Y los generales Y podrían llevar A una población budista A la revolución Vale También se pueden utilizar Para causar revueltas Es decir Es decir Que yo por ejemplo Lo mando aquí Cuenta un montón De cosas El típico tío Que la va liando Por ahí Te cuenta un montón De cosas Y hace una Una sublevación De la hostia Y puedo liársela Un montón Sobre todo esto Me viene bien Cuando no quiero Causar guerras Y empiezo a liársela Por aquí por ejemplo A este caso Como veis aquí Mi clan aliado Se está Expandiendo bastante bien Este está Ahí Pero bueno Que se esté expandiendo bien No significa que eso sea bueno Así que déjame un segundo ¿Dónde está? Son estos Los Simacacua A ver si puedo Bienvenido seas Mi honorable amigo No No tengo ningún hijo Para hacer lance Matrimonial Dejarme mirar el clan Vale no No momento nada Pues nada Vamos a pasar el turno Como veis Esta parte Lo que os digo Esta parte Va a ser pura política Porque también veis esta parte Y después el resto En el capítulo 3 Ya veremos Algo más de combate Sabéis Ya nos centraremos Más que todo en el combate Y omitiremos Lo que es la parte De Poderosos guerreros De De política y diplomacia Vale vamos a mandar A mi ejército A atacar aquí Vamos a moverlo hasta aquí Vamos a hacer que Esta unidad se mueva hasta aquí E inspire a mis unidades Y como es invierno Se van a salvar Es que no quiero que luchen En el infierno De momento Vale veis No No puedo Me la lía Lo que el tema de la comida Ninja Ya tenemos ninja Ojo ya tenemos ninja Lo cual nos viene perfecto Cuando tengamos la comida Vamos ya Nos dirigimos directamente Por el tema de las ninjas Y ya podemos reclutar Ninjas Kisho Que eso en el combate Lo juro Es súper letal Porque se mueven Sigilosamente Y no lo ven Y te la pueden liar un montón Bueno pues nada Aquí ese ejército ya saldrá Vamos a declarar la guerra Y a quitarle la ciudad Mejor Porque lo que sigo Este combate ahora mismo Es de escaramosa ¿Veis? Les damos a resolución automática Le damos a resolución automática Y ya está ¿Veis? Resolución automática Y ¡Bumba! Fuera Ocupamos de Ocupación fascística Y tenemos la La El clan es célebre De momento Vamos a ver Que me conviene mejorar Tenemos dos mil De pasta A ver si hay algo por aquí Que yo pueda mejorar Que me interese más Esto me interesa El mensuke este Más que todo Porque tengo uno Que me sobra Y ese que me sobra Pues puedo invertirlo En el mercado Bueno pues en el momento Creo que estamos perfectos Pasamos turnos Vale como veis Es súper importante El tema de De la diplomacia Y tomárselo con calma Como veis Use retroceso En el teclado Para detener El movimiento De los ejércitos Armadas Y agentes En el mapa de campaña Si vamos a emplearlo ¿Dónde sale La camioneta armada? Está aquí Bueno no sé exactamente Que Por no leer Pues creo que La acabo de liar Y no sé exactamente Lo que he hecho Vale En teoría debería mejorar Aquí este ejército Así que A ver A ver Este clan También de aquí Me interesa capturar Esta ciudad Porque también Entra en mis objetivos Incluso esta ciudad De aquí también Me interesaría Pillarla también Para así tener Una línea directa Hasta Kioto Vale En cuanto está aquí Capturo Omoi Y de Omoi Ya capturo Kioto Y después ya intento Capturar el resto de ciudad Pero de momento Vamos a intentar Reclutar samuráis Uno Y ya está Así que nada Pasamos Como es Toda esta parte Es pura diplomacia Hay que andarse Con un montón de ojos Del clan Que te puede declarar La guerra Al clan que no También hay ciudades Vale Vamos a O sea Vamos a decorar No guardar la partida Vamos a guardarla Como caballería del fuego Ahí está Perfecto Tienes a partir de ahí La he sobreescrito Vamos a mejorar Esta ciudad Que sea un castillo De rango 3 Vale Me da problemas de comida Y quiero saber por qué Por este edificio Que sería Vale Vamos a mejorar Me interesa más el castillo Vale Me da más dinero Aquí vamos a mejorar Este Este edificio El de los ninjas Me interesa tener ninjas Y ya que estoy reclutando Uno Vamos a reclutarlo Y con el ninja Vamos a moverlo Hasta aquí A ver cómo va Kioto Elija un objetivo Para el agente Vale 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 A ver Este ejercito Vamos a dejarlo Aquí de momento Vamos a esperar Que esta unidad Se arregle Voy a marchar Y voy a dejar A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Vale Incluso Además de las habilidades Adquiridas Voy a llevarme a estas dos Y dejar a estas Los personajes del clan Desarrollarán rasgos personales Que afectarán a las mismas Vamos a ver si se mueva Se motina Algunos rasgos Estarán presentes desde el inicio Otros se obtendrán A medida que el personaje Avanza en su casa Como veis He dejado unidades atrás Pero entre comillas He dejado a esas tres Porque no tienen experiencia Y son normales Y no me cuesta nada Reclutarlos aquí Y desmovilizar estas Sabéis Es lo mismo Al fin y al cabo Vale Así que nada Esto mientras se arregla Y no Vamos a reclutar aquí unidades Directamente No O mira Vamos a esperar el turno Mejor a que pase Lo que os digo Veis Me estoy enseñando Una parte que fue muy ofensiva Muy de atacar Muy de tal Y ahora estamos con la parte Que es muy De 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 Hacer tratos Etcétera Etcétera Diplomasia al fin y al cabo De una moral excelente Estos guerreros Son el cuerpo Y el alma De cualquier ejército Vale Como veis ahí Directamente ya me dice Que estas son Unidades de élite Vamos a reclutar otra Y otra caballería de estas Dos mejor Y esta caballería mía Vamos a quitarla Vale Vais a decirme ¿Por qué? Pues porque de momento No estoy combatiendo Ni haciendo nada Y entonces estoy ganando Directamente recursos En ellas ¿Sabéis? Incluso Esta que está aquí Vale Tiramos también La disuelve No sería la palabra exacta Tenemos aquí Otro general El cual Me vendría bien Para tomar esta ciudad Como veis Ese ejército Que está aquí Es grande Lo único que no sé Si es especializado Me hago un lío Con la lengua A veces Vale Así que nada Vamos a A reclutar A ver Unidades Incluso Mira Ni siquiera me hace falta Desmantelar Estos tres Quizás Estos me vengan bien Vale Vamos a dejar Este ejército Aquí de momento Vamos a reclutar Incluso Otros más De samuráis Los samuráis Lo bueno que tiene Es que son unidades Bastante Letales Y aguantan Bastante bien La presión ¿Vale? Así que Yo creo que Con esta es tres Y estos dos Ya tengo un ejército De élite Con esta Porque aquí Entre comillas No me hacen falta Más arqueros Quizás alguna Que otra lanza Que ya tengo tres aquí Y después Ya la sustituiré Por lanzas de élite Así que de momento Creo que me puedo Permitir continuar Aquí me quedan Dos turnos Y listo Ya estaría Así que nada Pasamos el turno Como veis Esto es Pura diplomacia Sabéis Aquí sí o sí Tengo que andarme Con muchísimo ojo En cuanto a esto De la diplomacia Porque a la mínima Que me descuide Se me puede montar Una revuelta Por un lado Puede Movilizarse Un ejército Por otro Por ejemplo esto Veis Ahí ya le han pillado Lo cual es perfecto Los Hatori Han pillado ya los Oda Los Oda Ya han desaparecido Del mapa Ha sido derrotado No estamos aprovechando Bien la infraestructura Comercial de esta provincia Deberíamos mejorar Los sistemas Viarios Y los puertos Esto ya es imposible Reconseguir Para aumentar el volumen Comercial de la zona Vale Nada De momento nada Vamos a dejar Este ejército aquí Vamos a mandar A mis samuráis allí Vale Le quedan a estos Dos de turno Luego tal Vale ok Hasta que este ejército No esté listo ya No puedo hacer nada Y después ya me haré Con esta ciudad Porque aquí ¿Por qué quiero hacerme Con esta ciudad? Porque aquí hay un puerto Vale Y en cuanto consiga ese puerto Ya estaría ahí Lo sube Y parece que están Combatiendo por allí Así que incluso Los tengo que esperar Si o si Al ejército Tiene Dar un segundo Lo estoy mirando Aquí una cosilla Que tengo por aquí ¿Dónde está mi...? Está aquí Vale La represión No hace falta que esté aquí Entonces la gente Vamos a mandarlo Aquí No hace falta que esté aquí Porque como veis La represión es bastante buena Con lo cual no tenemos Problemas ninguno Esto me convendría Tenerlo Porque ya como este He reclutado Todo el ejército Que necesitaba Y bueno ya el plan Creo que ya se entiende ¿No? Ya creo que de momento La parte de diplomacia Se entiende Así que entre comillas El capítulo 2 Vamos a dejarlo cortadillo aquí Y yo cuando tenga El ejército preparado Para atacar y movilizarme Pues ya Lo que os digo Ya os traeré Lo que son las batallas importantes Y lo que son escaramuzas Pues la omitiremos Y listo ¿Vale? Así que nada Vamos a preparar todo esto Y ya continuamos